Comaños es muy importante que sepan que esto no se va a acabar aquí Cuando salí de mi casa a manifestarme me dijeron que si yo pensaba que íbamos a quitar a este cabrón del poder tan fácil Y que si las cosas iban a ser así Yo les dije que no, que no iba a ser fácil Pero que si va a poder, ¡a juego que se va a poder! Va a caer, va a caer, Peña Nieto va a caer Va a caer, Peña Nieto va a caer Va a caer, va a caer, Peña Nieto va a caer Va a caer, va a caer, Peña Nieto va a caer Va a caer, Peña Nieto va a caer Esa es la revolución señores, ahí se escuchó en el túnel Éramos un chingo y vamos a hacer más Esto no se acaba aquí señores Yo nada más quería decir eso, yo sentí muy bonito verlos a todos Sentí el calor, sentí como es que esa es la revolución Síganle señores, síganle señores Bueno, yo nada más les voy a dar las gracias a todos Porque todos somos la voz de la gente que ya no está Por el pinche gobierno También somos la voz de la gente que está en su casa sin poder moverse Por la gente que tiene miedo Por los niños Por los niños Y pues que bonito ver que toda esta gente nos cinturó Así que ya somos más Bravo Gracias Gracias Es el estilo, de verdad No estamos callados Recordamos que está el equipo que este El equipo profesional no es Este El que quiera decir palabras, pensamientos, sentimientos, dolores, penas, chismes, solicitudes de amor o algo Ahí vieron, comieron Ahí vieron, comieron ¿Vale? ¡Vale! 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 Bueno compañeros, mira pues Yo ya tengo mis añitos, no soy estudiante, soy profesionista ¡Vale! 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 De... En los 12 años que ha regido el pan Me he quedado sin chamba cuatro veces Y no se... No es por ser inepto ni nada Yo lo que le quiero decir a ustedes Es... De que esto, la verdad, yo jamás lo había visto Ya llevo un tiempo en que... En que he visto como el PRI ha venido deformando al país Desde Portillo, Miguel de la Madrid Eh... Salida de Gortari Zedillo Fox Y pues desde Día Sorda si quieren Pero... La verdad, yo lo que sí quiero Es de que... Sigan... 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 Luchando por lo que quieren Y no nada más que quede aquí O sea... Yo pienso que todos tienen acceso a internet Pero... Mucha gente no lo tiene La misión de nosotros es de que esa gente esté informada O sea, muchos están todavía con las telenovelas, el fútbol Y piensan que eso es todo ¡No! ¡Vale! 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 Ya fue bastante anestesia y bastante pendejez De las novelas, de Televisa, de Teda Seca Porque son las mismas fregaderas ¡Sí! Vamos a... Vamos a hacer algo más... Más productivo Díganle a sus jefes, a sus tíos, a la gente mayor Que la verdad pues no... No quieran acceso a internet ¡Infórmeles! Y también como decía una compañera ahorita Una compañera decía ahorita Hay que dar donde más le duele a esas empresas Lo que es Oriana, que se vendió Los magnates, los magnates del país Los cuarenta magnates que tienen Que están encima del gobierno Lo que es FEMSA Kimberly Clark Cementos Todos esos Eh... Todos esos, todas esas gentes, todos esos Prácticamente Son los que tienen dominados A la gente No le consuman a esas empresas Aunque Le caminen más Ven mejor a la tienda de la esquina Ahí es del que Que con tanto sacrificio Está tratando de sacar adelante Un pequeño negocio Ahorita los negocios La pequeña y mediana empresa Está quebrando Ahorita se están formando monopolios No es posible que un profesionista Ustedes están estudiando Algunos todavía no terminan su carrera Pero chéquenlo bien Las empresas les van a ofrecer cualquier cosa No es posible que un profesionista Aquí en México Ganen siete mil ocho mil pesos Siete mil ocho mil pesos Siete mil ocho mil pesos Y luego todavía te piden Que tengas Cinco años de experiencia Y que... De veinte a veintiséis años O sea... ¿Qué les pasa a los idiotas? ¿Dónde está la experiencia? No se dejen No se dejen No se dejen No se dejen por eso Un profesionista debe de ganar más Merecemos ganar más No siete mil ocho mil pesos Pero desgraciadamente Se aprovechan De la necesidad de la gente Porque mucha gente Hay desempleada ahorita Demasiados A mí me ha costado mucho trabajo Encontrar un trabajo Medio decente Y ya eso de la De la metada reforma A la ley federal de trabajo También nos está llevando a carajo Como decía un compañero de ustedes Ese outsourcing Ese de... Tiempos Horas extras Cero pagadas ¿Por qué? Porque desempleado de confianza Sí, soy empleado de confianza Pero mira Resulta que si llego Cinco minutos tarde Me vas a regresar ¿Cuál es el empleado de confianza? Nosotros tenemos derecho A las horas extras A que se te pague Porque estás trabajando Pero no tanto Por el amor al arte O nada más Por quedar bien con la empresa Robo al patrón O sea Eso no lo permitan Ustedes están apenas empezando Y les va a tocar Ese tipo de situaciones Y si sigue este gobierno Va a ser cada vez peor O sea No es posible que una persona Un sinvergüenza ratero Corrupto Como Este personaje Este de... Javier... Javier González O... Javier Lozano Que está en la Secretaría de la Ley de Trabajo Que está proponiendo Puras idioteces Todo el outsourcing Todo eso Cada vez menos prestaciones Que no tengas derecho Que no tengas derecho a tus vacaciones Que te las impongan O que no te las den Que no tengas derecho a leguinaldo Las utilidades Esas ya no existen compañeros Estas se quedaron allá en la historia Pero es tu derecho eh Es tu derecho Y que bueno que están aquí Y que bueno que están haciendo algo O sea A mi me decían Que tienes que ir a hacer allá tú O sea Ponte a trabajar o haz algo Haz algo de provecho Esto es algo de provecho Si 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 Estamos haciendo algo de provecho Podemos cambiar la historia Como decían por ahí Y una frase que me llevo yo para terminar Me llevo bastante La vi en una película Pero es... Esta es importante Dice Solamente El mal Puede triunfar Si los hombres buenos No hacen nada ¡Eiten! ¡Ale! 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 ¡Ale!